A solicitud del gobierno, Pérez de León recibirá a un grupo de cubanos quienes están en nuestro país a espera de que se resuelva su situación. Estas personas llegarán este miércoles al Cantón Generaleño entre las 7 y 8 de la mañana. Para dar los detalles se brindó una conferencia de prensa donde se informó de la llegada. Ante esta llegada de los inmigrantes cubanos a nuestro cantón, tanto el gobierno local como las demás instituciones involucradas en el Comité Municipal de Emergencias, estamos actuando en forma solidaria, brindándoles una estadía segura, todas las instituciones del cantón y los jerarcas debemos estar a la disposición de cooperar en lo que sea requerido de acuerdo a cada una de nuestras competencias. Sabemos que este es un tema complejo, esperamos que el gobierno central nos brinde una pronta solución a esta situación que atraviesan estas personas, así como una comunicación fluida y clara para el gobierno local sobre el tema. Y como iglesia nos sentimos muy complacidos de poder brindar un pequeño aporte a estos hermanos cubanos, que están como diría el Papa en un estado de migración, porque no van a estar siempre así, por el momento están en esa situación, y nosotros en ellos al final lo que vemos es un ser humano, que como decía Doña Vera, dejaron su tierra, como un día Jesús también dejó la suya, como muchos de nosotros también hemos dejado las nuestras y nos hemos trasladado, pero ellos en unas condiciones que no son las mejores. La Comisión Nacional de Emergencias en esta tarde ya desplazó para este sector las espumas, las cobijas, algunos diarios alimenticios, y también se está habilitando un crédito en el almacén, el 5 menos, para la parte que no viene dentro de los diarios, la parte ya de lo que son la mantequilla, el pan para los desayunos, etc. Entonces, en esta situación, esta tarde he estado trabajando en un informe de situación que me está solicitando la Comisión, y también en la apertura del crédito. Estarán albergados en Casa Sinaí, donde la coordinación está bajo la Pastoral Social de la Diócesis de San Isidro de El General, y cuenta con el respaldo de la Comisión Municipal de Emergencias. Precisamente el lugar ya se está acomodando para darles techo. La Casa Sinaí tiene unos 20 baños y servicios sanitarios, 30 habitaciones, un salón, cocina, comedor y área de enfermería. Este espacio fue ya valorado por el Ministerio de Salud y cuenta con el permiso respectivo para albergarlos. La Pastoral Social ya cuenta con todo un equipo de trabajo que se encargará de dar la atención. Mañana, apenas lleguen, harán una lista de personas, entre ellas, quienes son hombres, mujeres y cuántos niños habrá. También si alguna de estas personas padece de alguna enfermedad o si requiere de alguna atención especial. Sumado a ello, darán las pautas a seguir, como los horarios de comida, entrada y salida. Nosotros ni siquiera sabemos cómo viene conformado el grupo, porque el criterio para enviarlos de la frontera hacia acá es por los que tienen más tiempo de estar ahí. Entonces nos van a enviar 130 de los que tienen más tiempo de estar, los que recién llegan a la frontera, esos van a esperar. Me parece que el tema de Don Gilberto fue el que lo tocó del orden, principalmente, yo creo que cabe en todos los seres humanos, en este caso no específicamente porque ellos sean cubanos. Básicamente es dejar reglas claras, horas de acceso al lugar, horas de salida, horas de llegada, horas de almuerzo, horas de cena, desayuno. El tiempo que estarán aquí no está definido. Ahorita lo que queremos pensar es que son pocos días y que ojalá se resuelva por el bien también de los mismos cubanos, pero esperemos que sea pronto. Yo, de mi parte, creo que el comité igual vamos a estar preguntando, vamos a estar gestionando, vamos a estar presionando para que sea pronto que se pueda resolver, pero de momento no tenemos idea cuánto tiempo. En SNS Noticias estaremos muy pendientes de este tema. Gracias.